No, es que no es momento de regresar. No porque no quiera. Es porque no puedo. No puedo regresar a casa si no he logrado lo que me he prometido. Sí, soy un poco terco, lo sé. Pero así soy yo. Mira, no te quiero dar falsas ilusiones. Ni falsas esperanzas. Pero lo voy a lograr. Lo siento a mí. Dentro, muy dentro que lo voy a lograr. Mi siguiente lucha, tengo la oportunidad de oro. Y una vez que logre vencer, voy a estar a una lucha más de convertirme en gran campeón de gladiadores. Y cuando lo logre, habré cumplido el sueño de niño convertirme en campeón máximo de una empresa y ser la cara de una empresa importante. Y ahí es que regresaré a casa. Así que confía en mí. De verdad, confía en mí. Te amo, mamá. Yo sé que lo va a pasar pronto. Sí, estoy comiendo bien. Acá en Perú se come bien. Mamá, te dejo. Sí, tengo que entrenar. Te tengo que preparar. Te mando un beso enorme. Te extraño. Chao. Saludes para allá. Saludes para allá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¡Suscríbete!